¡Gracias! 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 ¡La jugada del Chano! ¡Gracias! ¡Gracias! no en el centro no 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 Life can be hard But it's what we do Take it to the top Yeah, yeah, yeah Viva la pelota Otra vez de atrás El impuesto y el portero Atajador por parte del chorro Take it to this person like a game Too many people out there to blame And I've been feeling pain So I'm pretty cool Telling us how to live their way But all I know that it's a play With all the lies around It's keeping us constrained If I was most just friends Increasing my strength But I remember my soul Rechazó la defensa de atrás El contraramante Y al chorro Ramírez Desciende a Piro Espina But it's what we do Take it to the top Yeah, yeah, yeah It's what we do Canca pasó la pelota de la mundo ¿Cómo puede el charro? Sobres por esta zona ¡En tiro! ¡Le damos tanto dramáticamente! ¡Le pega bien! ¡El remato! ¡Qué atacador! ¡Qué atacador! ¡Por parte de Charlo Ramírez! ¡Qué bien ataca! ¡Qué bien ataca! ¡Y nuevamente este servicio peligroso! ¡El remato! ¡Argelo Parador! ¡Gracias! ¡Qué bien ataca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!